Amigos de Youtube, os voy a enseñar mis pimientos. Mirad que mata de pimientos. Lo tengo en tres cubos en la terraza. Mirad que florecidas. Vosotros mismos también lo podéis hacer en vuestra terraza o balcón. Y no hace falta mucho. Mirad, ¿ves? Ahora están empezando a florecer. Y ya sale algún pimientito. Ya se ve algún pimientito. Esos chiquititos, si os fijáis bien. Aquí se ven algunos. Mirad, mirad, mirad que pequeñitos son. Mira que mata de más verdes. Los otros se han hecho un poquito amarillos, pero no sé por qué. Pero estas están preciosas. Y altas, ¿eh? Tienen más de un metro, ¿eh? Tienen más de un metro. Están preciosas. A ver ahora los frutos, pues los pimientos y se hacen gordos. Nada, pues. Ya os he enseñado los pimientos. Y hasta otra. Hasta otra tarde. Hasta luego.